bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias acá volvimos después del parate ese de fin de año espero que todos hayan pasado unas muy felices fiestas bueno y van a arrancar con todo no de nuevo este videíto mercado de pase el día a día twitter todo a ver qué llega primer vídeo del año ya lo que sería lo visual ya cambiamos un poco el tema de miniatura y toda un nuevo estilo para para esta nueva temporada tenemos los diseños del míster hay que bueno cualquier cosa es privado y deja tu nombre abajo cualquier cosa este pero bueno si cambiamos de diseño de todo un poco lo que no cambia es el mercado de pase que está medio lento pero bueno está bastante entendible a comparación con otros años creo que es un mercado de pases que recién empieza porque en realidad empezó ahora en enero oficialmente el mercado de pase arrancó en enero pero comparación de otro está bastante aburrido lo cual no quiere decir que sea malo pero capaz que a algún hincha le gusta más movido y si prefiero prefiero lento y con cabeza que a lo loco y fichando a cualquier jugador que es eso ya ha pasado varias veces sobre todo en peñarol que es algo habitual el tema de fichar jugadores que no van a jugar es era algo normal antes hay algo claro no si queremos todos los mercados de pases anteriores te puedo poner de los 10 últimos ocho fueron malos no para mí el último gran mercado de pases fue cuando llegó gargano llegó mal si rodríguez viatri el gran mercado de pases que rindió salimos un bicampeón y todo después está este mercado de pases que hizo peñarol con la primera el primer año de rubio que para mí fue bastante bueno donde trae a canovio trae sepilín que fue un mercado de pases entre comillas porque en realidad ni siquiera fue un mercado de pases normal básicamente en comparación a otros años a costo cero porque no se paga sólo el sueldo y no se gastan ni en ficha ni en préstamo ni nada como digo trajo a canovio trajo a sepilín y a carlos rodríguez jugar que rindieron y yo los voy a poner como dos saltas la la el retener a facundo torres y a canario bálvar haciendo un esfuerzo económico desde 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 lo contractual y poniéndole cláusula de rescisión eso también lo tomo como alto eso y canario ya tienen 70 partidos en peñarol no y también los últimos grandes juaniles que había sacado el club darwin núñez brian y pelistrino llegan a los 30 llegan a 50 entre los dos ya entre brian y darwin como 50 entre los dos como mucho por eso o sea sumando los no llegan a la cantidad que tiene uno de estos dos eso también habla de que la retención que tuvieron y también la gran incorporación de la riera no porque ni que hablar que fue una gran incorporación lo de la riera calladito se ganó al hincha salió campeón hizo una muy buena copa sudamericana jugando un fútbol muy vistoso salió campeón como él dijo cambié la forma de salir campeón este yo tenía la teoría de que podía salir campeón con peñarol cambiando la forma histórica del club de jugar y lo hizo lo hizo y salió campeón así que bueno eso fue lo último en mercado de pase y otra cosa de la riera la la autocrítica que era algo muy muy faltante últimamente en el club que podías ganar un partido 4-2 4-3 como sea y estaba todo perfecto cuando en realidad no no era así algo que la riera siempre ha sido es autocrítico incluso hasta ganando y ganando por goleada más que nada yo te diría que también lo que más recuerdo el partido el 5-2 contra boston que me había jugado muy bien en ataque pero en defensa había tenido algún problema y la riera se fue muy enojado a pesar de haber hecho cinco goles un enfermito un enfermito también me gusta que sea así porque está bueno pero yo te diría que también algo que se notó mucho en este la riera es este que se notó que trabajó o sea se notó que estaba trabajando no no digo que los otros los otros entrenadores no hayan trabajado pero se vio más para afuera que estaba trabajando y eso que todos veíamos el trabajo eso que debido a la pandemia las puertas de los agramos estuvieron encerradas casi todo el año para todo el año en realidad no nunca abrió al hincha del socio a poder entrar porque por ese tema mismo la pandemia pero el trabajo siempre estuvo presente bueno y como decía puede ser un mercado de pases aburrido pero 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 ya no maneja muchos nombres a la interna que no salieron a la luz y capaz que hay avanzadas negociaciones mira por ejemplo lo que surgió de leonai pensamos que peor lo tenía carpeta pero que nada todavía no había y resulta que hay negociaciones avanzadas no sabemos capaz que jugar que están a una firma la norma de entrar a pegar o no es una forma de de avanzar como en todas las partes para no quedarte sin el pan y sin la torta pasa última al último momento la cosa es que mañana empieza la pretemporada el peligro se esperaba tener todos los jugadores para mañana cosa que era muy difícil se sabía desde el principio yo creo que a lo sumo lo ideal sería tener los máximo como tope la fecha el 10 de enero para tenerlo todo para que la riera pueda tener varios días con ellos y pero con el 90 95 por ciento del plantel va a contar mañana ya o sea la base del plantel va a estar porque todo recibe ese pelín y sigue tan obvio yo asumo que mañana va a empezar a entrenar el tema que no tiene contrato o sea no no sé capaz que está arreglado lo del canovio y si si no te olvides el año pasado no te olvides enero el año pasado cuando querían renovar a torres y en plena negociación como no no había firmado no había arreglado nada lo mandaron a correr nomás solamente trotó alrededor de la cancha lo mismo pasó con con trindade también el año pasado así que probablemente es lo que pase si si jugador que no haya firmado contrato va a ir a entrenar yo tengo entendido que hoy que de peñaró tenía una reunión con este con el grupo casal por el tema de giovanni de canovio y lo del pumita el pumita tiene que firmar contratos y va a arrancar mañana también hay muchas cosas muchas incertidumbres que todavía no pasaron capaz que ahora de golpe viene toda todos los anuncios del club y anuncia la renovación de canovio la llegada al punita todo eso y mañana entrenan pero probablemente mañana canovio no empiece a entrenar si no firma contrato y el punita tampoco parece que no hay que ver por eso digo hay que estar ahí tampoco sabemos otros contratos como el de busquets si es que oficialmente renovaciones no se anunció nada no no hay ninguna renovación oficialmente anunciada hoy busquets mañana empezaría a entrenar tampoco muto tampoco golpe tampoco eso digo no sé qué es lo que va a pasar bueno pero vamos con el tema central del vídeo que es enfocarnos en la mitad de la cancha peñarán que salió trindade todos pensaron que capaz que peñarán se quedaba con walas y no contrataba nada más pero el presidente dijo que en ese lugar se va a contratar y entonces peñarán está buscando opciones para contratar el lugar de jesús trindade hay varias opciones hay algunas que no se conocen hay otras que están pero que no son prioridad todo parece indicar que por lo que dijo el presidente padre de cano radio que hay un jugador que es prioridad que están en extranjero que juegan en extranjero no específico es ir uruguayo y otra nacionalidad todo parece indicar que ese jugador va a ser zarfino exacto y hoy en día la prioridad número uno de peñarori bueno y después como segunda opción está leonai que también se está se está negociando por él en caso de que no salga zarfino el apuntado sería leonai pero muchos se sorprendieron cuando cuando ayer el rulo dijo que no no era prioridad leonai pero la realidad es que si yo tengo que elegir entre zarfino y leonai yo tomo esto zarfino es un tipo tiene 30 años no es un viejo no sé por qué hoy con 30 años ya lo quieren retirar a los jugadores no es viejo es un tipo grande pero no es viejo para el fútbol es un tipo grande pero no es bien o sea tienen dos tres años más agua a un nivel bueno puede tener tranquilamente pero mirá gargano 37 años por eso cargando rompiendo todo contra todos los esquemas y el tema de la edad zarfino hace 45 años que está jugando en europa la segunda división de españa es 10 veces más que acá eso lo primero leonai una buena temporada una muy buena temporada en plaza y ya lo ponemos por encima de zarfino y de que va a ser mejor que zarfino porque lo vimos correr un poquito con la pelota en la final de otra plaza también y otra cosa es eso también de que leonai en sí en rendimiento lo vimos una sola temporada y bueno y zarfino yo creo que ha sido más más constante claro porque rindió en danubio después tuvo ahí un pase medio frustrado a nuls que no no se arreglaron los números se arreglaron los números nuls con el jugador pero no nuls con con danubio y bueno finalmente salió a salió el fútbol español y tuvo un rendimiento constante a buen nivel en la segunda división del fútbol español que yo creo que está un escalón por encima de lo que es el fútbol de acá a pesar de que sea segunda no sé y no sólo eso sino que yo le agregaría el club de que él ya fue en el fútbol guayo y rindió de muy buena manera el fútbol guayo porque rindió muy bien en boston river y rindió muy bien en danubio se llama formado en formado en boston su nivel en danubio lo llevó a europa en donde ha sido capitán y muy querido por el extremadura equipo de la segunda división no jugó en tercera jugó en la segunda división y este y la rompió en extremadura eso lo llevó a tenerife en tenerife anduvo también muy bien y finalmente termina pasando al corpón que es el equipo donde está ahora donde el equipo no está bien por lo que tengo entendido el entrenador no cuenta mucho con él por decisión técnica pero que es un jugador que es muy bueno para el pueblo uruguayo lo que decía llegó a jugar en tercera española el extremadura cuando lo fichó estaba en tercera si estuvo en tercera y ascendieron todavía de eso también ascendió pero cuánto estuvo en el tema de dos años y si dos tres años no tengo que dar el dato pero dos tres años tuvo pero la mayor parte de su carrera llegó en tercera y después subió a b y jugó en la vez y siguen a ese equipo por eso digo y tiene el club que también juega en el fútbol uruguayo entonces si yo tengo que comparar los dos porque en fin en la comparación esta la tenés que hacer me quedo con zarfina yo me quedo con zarfina un tipo que ya tiene experiencia que no es viejo cuatro o cinco años en europa en donde tengo la segunda división es mucho más que acá si contra leona y que sólo jugó en plaza y en brasil no no hay al menos nosotros no no hay ningún tipo de dato desde que tanto jugó en brasil que tanto rindió que tanto no porque fue un equipo totalmente desconocido en brasil sí sí equipos regionales nomás y bueno y otra cosa además que a leona y le queda un año entero de contrato y hasta el final le quedan seis meses eso también yo creo que cuando lo vas a poner la balanza también pesa por un lado y para el otro y también al corcón no lo quiere y leona ahí en plaza está muy bien valorado por manta y mantaba a querer dinero por leona o sea eso también hay que ponerlo la balanza por el tema económico es muy importante y un al corcón además que yo creo que ya está ya descendió porque va muy mal muy mal en el dos equipos en segunda y va a últimos 11 puntos nada más así que la tiene bastante complicada menos para para salvarse y había ganado la titularidad zarfino y ya en los últimos dos partidos no no ha jugado e incluso jugaron ayer y perdieron uno a cero contra contra el málaga el compañero de chisco también los desafinos se puede se puede traer por dos opciones creo que puede llegar a renovar con record con cosa que la ve difícil porque no lo quiere y venía a pensar con piñarol o rescindir y llega a piñarol claro yo creo que va a haber algo así un tipo de rescisión como pasó como como pasó con musto en su momento que le quedaban seis meses y no lo iban a usar y el primero rescindiente y llegando a piñarol libre que musto está relevante como decías lo de caja el macho tiene unos dólares y como le quedan seis meses de contrato termina aceptando eso puede pasar también yo creo que va a pasar más más como pasó con musto que le sirve a los dos a los dos tanto el jugador como el club le sirve rescindir y se va a libre y llega libre acá la famosa recesión de mutuo acuerdo eso puede ser he visto mucha gente diciendo que es bajo yo no sé por qué dicen que es bajo si uno un metro 85 me parece que no es una torre pero tampoco es bajo o sea es un tipo de estatura mediana tirando alta para para estar en el 25 de peñarol parece un tipo alto de seguro creo que más alto que bueno más alto cargaron no hay duda pero más alto que que trindade me parece que no si yo tengo que hablar del sustituto ideal de trindade como lo dije en otro vídeo para mí es leonai su cámara es más gratis de trindade pero creo que este le puede aportar otras cosas a peñarol que incluso no tenía con trindade si es que yo a hacer al final lo veo mucho más eso mucho más ofensivo que que trindade no una cosa de loco en un cepelini pero si comparo trindade zarfino me parece que es más ofensivo zarfino aunque tampoco se le da mal la la parte defensiva pero me parece que no no es su principal característica el despliegue en defensa y la recuperación que lo puede hacer sí pero no para mí su principal característica lo mejor que de él es el tema de los pases entre líneas pase filtrado y bueno y el remate de afuera que que también le ha pegado bien y ha hecho unos cuantos goles es un claro box to box para mí el zarfino tiene tiene un poco de todo tiene un poco de tiene manejo de pelota tiene un remate de media distancia siempre adecuado a la el contexto de fútbol uruguayo defensa un poco de todo tiene como decía uno de sus fuertes son el gol de media distancia y el gol de cabeza aporta de esas dos facetas es un tipo que tiene voz de mando o sea tiene el liderazgo pues ha sido capitán en varios equipos en danubia en boston river fue capitán de extremadura en tenerife por eso tiene varios varios equipos donde fue capitán un carácter necesario también para para formar parte del medio campo de peñarol y es una de las cosas casi que imprescindibles que tiene que tener el mediocampo a mí me parece el liderazgo y la voz de mando también el doble 5 garrano zarfino más ofensivo me parece así sí parece un poco más ofensivo que incluso con el de trinidad no no tengo muy claro si lo dirigió en algún equipo la riera creo que no creo que no que no lo lo dirigió en algún equipo me da la sensación de pero si hablamos de zarfino relación a que tenga relación con el plato de peñarol vamos a que si termina llegando al puma jugar un punto bueno compartió nuevos partidos lo cual ahí se conoce tiene algún conocido en el plato de peñarol a la riera no la riera no lo dirigió y no jugó con ningún otro así que con el único tentería con el puma otra cosa también me parece interesante decir zarfino como decías doble 5 también puede jugar de volante ofensivo e incluso jugó algún que otro partido delantero centro así que la verdad que es bastante polifuncional tuvo partidos lateral derecho pero ya vamos a uno o dos partidos en específico de interior pero es llamativo que haya jugado de delantero centro por ejemplo eso sí bastante llamativo de abajo cinco o seis partidos no es que jugó uno jugó partidos enteros tampoco es que jugó algún minutito digamos por una relación específica sí sí jugó bastante por eso dios ya que juegue de volante ofensivo también eso se entiende un poco lo que decíamos buen manejo de pelota remate de meditancia o el de cabeza todo ese tipo de cosas y bueno y la verdad que es un jugador que tiene tiene un plus también que en los equipos que ha estado a pesar de ser doble 5 tiene mucho gol por ejemplo mostró un rival en 95 partidos 17 gol o sea es un número interesante para un medio campista extremadura 104 partidos hizo 15 gol también ha sido un juego que ha jugado mucho ha jugado mucho y bastante bien entonces eso me parece también lo pones sobre la balanza porque si yo tengo que mirar hoy peñarol está tuvo este cierre con trindada que hizo dos goles pero no era habitual que trindada goles entonces también le aporta como gol ahí a ese sector de la cancha porque gargano tampoco es un tipo que tenga gol pero que tiene 23 gol en peñarol tiene ganar y más de eso no soy otra oportunidad y de gol otro peligro de gol para otro otro jugador del que se tiene que cuidar el rival más que nada el fútbol que sea que de un zapatazo afuera te puede clavar claro aporta variantes que también es lo que busca peñarol porque peñarol también tuvo muy poco gol por arriba tuvo algún que otro gol de paco alguno de cari pero no tuvo tanto gol de cabeza entonces también aporta otro porque vaya al área cabecea aporta otras variantes que es lo que también busca la reina del plantel por eso se va a contratar a viati es que en la temporada pasada tenías que marcar a paco a gary y al canario que eran los únicos que hacían gol de cabeza y después más nada exacto sumar otra alternativa más termina siendo positivo porque complicás al rival más que nada sí por ejemplo en un partido este cerrado y yo qué sé capaz que termina contando con que tenés a paco bueno paco no lo vas a tener tenés y cachila que va bien gary que va bien a pesar de no ser tan alto contás con zarfino por ejemplo caso de que llegue viatry ventanculo el canario capaz que está mucho la mitad de la cancha que sabe son tipos que tienen más alternativas también a sumando alternativa que a la larga capaz de insistencia lo tenés metiendo para entrar al arco pero bueno la verdad que me parece un lindo fichaje sus números esta temporada con el por con no son tan buenos porque no fue poco o se llevaba a la llegada posible bueno llegó ahora lleva hace cuatro meses cinco meses son agosto más o menos 31 de agosto del 2018 ya último día de mercado de pases de europeo jugó 12 de 19 partidos posibles con el corcón dos goles no hizo asistencias y este en liga disputó el 49 por ciento al minuto o sea la mitad casi 50 por ciento la mitad la mitad fue titular en 10 de los 12 que jugó por liga fue titular en 10 y dos veces entró desde el banco bueno y los últimos dos ya no no fue convocado su equipo como decíamos no está bien o sea ganó dos o tres partidos en toda la temporada a mí me parece un fichaje interesante me parece que creo yo que le da un salto de calidad sí y además es un es un jugador muy completo y bastante comprobado es el nivel de acá yo creo que te defiende bien te pasa bien la pelota de pe al arco también si es necesario entonces está bueno jugar ese tipo de jugadores que que hacen un poquito de todo y lo hacen bien y yo no lo veo no sé cómo lo veo pero lo veo como bastante más comprobado que leonay o sea que con su rendimiento ha sido más consistente el largo de los años que tiene más años tiene 45 temporadas en la segunda de españa rindiendo bien buen nivel sí por eso a mí me parece que yo que sé lo veo como que apostaría más a él ya lo nadie porque ya hemos probado mucho con jugadores de acá el fútbol uruguayo y también otra cosa me dan la sensación de que económicamente es mucho más accesible que lo que lo hay más que nada no sé si en tema contrato pero si en sacarlo del equipo me da la sensación yo creo que el salario debe ser más alto que leonay pero no tenés eso de que tenés que pagar por la ficha de leonay o sea no tenés que poner plata porque leonay le queda un año entero y plaza si quiere sacar plata yo creo va a intentar de toda costa hacerlo y me parece que el corcón me parece que está un poco más más dispuesto a dejarlo salir que que plaza arena la otra equipe plaza acceda a un préstamo por ganar peñarón se quede con un porcentaje de la ficha así pero la veo más difícil esa todavía pero bueno vamos a ver qué pasa no sé yo la verdad te digo me dan mucha más seguridad en la previa al fichaje de zarfino que yo entiendo que leonay es el jugador del momento acá fue tendencia a twitter unos cuantos días pero y otra cosa no hay que el hincha promedio que quizá no mira tanto fútbol de afuera el leonay lo tienes mucho más visto porque porque juega acá porque plaza fue protagonista de gran parte del campeonato y entonces bueno claro es y ya tanto el fútbol de afuera no no se consume tanto eso también es que yo creo que muchos hinchas eligen al leonay obviamente tuvo muy buen rendimiento no vamos a desmerecer lo que hizo porque fue muy bueno pero elige mucho más a la ley porque es lo conocido entonces también eso lo lleva a elegir al leonay es entendible pero capaz que si ven a zarfino cosa que es más difícil se termina eligiendo por zarfino pero bueno vamos a ver qué pasa yo a mí me da la sensación de que leonay lo están poniendo demasiado arriba jugó una muy buena temporada pero tampoco es que es una cosa brutal tampoco zarfino lo es pero yo tengo que elegir elijo a zarfino y también los antecedentes de fichajes de piñarol a jugadores del medio local no termina siendo bueno son muy pocos los que han rendido en equipos chicos y después han pasado a piñarol y han rendido son contados con los dedos de la mano muy poquitos muy poquitos muy poquitos ya no no hemos hecho negocios con plaza por dible dile no rindió hemos hecho como los conocidos juniaria gastón carlos núñez gastamos dinerales esos jugadores que te puedo asegurar que todos comprobaban todos aceptaban daban por aprobado el fichaje de ese toda la hinchada todos los socios todo pero no terminaron vendiendo entonces si queremos hacer cosas nuevas llegar a nuevas cosas capaz que hay que cambiar un poco la forma de hacerlo pero bueno tampoco quiere decir que no se pueda fichar más del fútbol local pero si no tomar tantos riesgos económicos bueno hasta acá el vídeo gente comenten ahí sobre el tema este de zarfino que les parece si ustedes lo traería recuerden que es una de las opciones pero no tiene más pero da la sensación de que es la prioridad vamos a ver qué pasa hay muchas posibilidades que llegue por su situación contractual pero vamos a ver aparte de que es hincha el jugador también es hincha de peñarol el zarfino ya lo ha declarado y su sueño obviamente como otro hincha de peñarol es jugar al peñarol denle me gusta suscríbanse hasta la próxima chau